Bueno, hasta el día de ayer, según las encuestas que han dado, solo cinco partidos pasarían la valla. Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, PPC. No, antes del PPC está el Morado y el PPC. Cinco partidos hasta el día de ayer podrían pasar la valla. O sea, eso significa que acá en Huaraz, cualquiera de los candidatos que esté por esas agrupaciones y que tenga la mayor votación, podría llegar a ser un representante. Los demás, es lamentable, porque están entre otros o entre 1% o entre 2%. Entonces hay que esperar cómo va evolucionando. A medida que las encuestas se van dando, a medida la ubicación de los partidos, pues sabremos quiénes van a entrar acá. Ahora, no porque el candidato que maneja más dinero, más poder logístico, tiene asegurado. No. Por ejemplo, todos, la mayoría cree que porque la propaganda es inmensa, es grandiosa, es elevada, es relevante de los representantes de Somos Perú, eso está difícil, eso está difícil que alcancen la valla, porque ahorita, según la última encuesta, están con el 2%. Tendrían que hacer, en todo el Perú, no hay presidentes regionales que puedan fortalecer su... Solamente si se tiene acá en Ancash. Entonces, en Ancash, ellos son más municipalistas que regionalistas. Entonces, en esta oportunidad, yo lo veo verdísimo, que puedan entrar. Bueno, que gasten su plata, que tengan esa esperanza, pero que no toquen, que no toquen los direitos, el dinero de las arcas de la región Ancash, porque ese dinero va a ser para las obras que necesitamos. Pero ese pedido es bien difícil que se cumpla. Ah, para eso están los órganos respectivos para la fiscalía. Ya hemos visto que ni el término neutralidad se cumple, porque supuestamente uno de los que trabaja ahí... Dos, dos, dos. No ha practicado el principio de neutralidad.